Fruta del Elixir de la Juventud Hola que tal un saludo muy especial para todos ustedes, les habla el Dr. Baltasar Guerrero Vengan, vengan, quiero mostrarles hoy este fruto muy medicinal, la freijoba Aca selloviana, es un nombre científico, es original aquí de Brasil, se le dice también la guayaba del Brasil, de Suramérica Esta fruta que la estamos viendo aquí en este árbol frondoso, que tiene muchas freijobas Aparte de ser un delicioso fruto, que tiene alto contenido de vitamina C, tiene también contenido de yodo, magnesio, hierro, calcio Se dice que la cáscara como tal de esta fruta, que es deliciosa, tiene alto contenido en clorofila Si nosotros miramos, es una cáscara gruesa y ese contenido de clorofila lo hace uno de los antioxidantes más potentes que hay Por eso, junto al kiwi, se dice que son las frutas del elixir de la juventud Por esa gran cantidad de antioxidantes En todos esos tratamientos de rejuvenecimiento De aquí se extraen también aceites esenciales de las hojas, del tallo Para producir champús, cremas, aceites Cuando nosotros miramos la evidencia científica de esta fruta, de la frijoba Vamos a encontrar que nos ayuda mucho a controlar todos esos productos finales o residuos finales de la glicación Que se presentan en nuestro cuerpo como toxicidad al consumo de esa unión de azúcares con proteínas a altas temperaturas Entonces es una fruta que podemos utilizar en los procesos de detoxificación del organismo De todos esos residuos tóxicos que consumimos Cuando ingerimos pizzas, comidas artificiales, embutidos, etc. También es importante resaltar de la freijoba Que hay estudios muy interesantes que nos ayudan a evitar esa resistencia bacteriana Van a evitar que en nuestro cuerpo se forme el bioflin Que es esos pegamentos que están hechos de todos esos antibióticos que consumimos a veces por automedicación Y que hace que nos volvamos resistentes a los antibióticos También es importante tener en cuenta que como tiene alto contenido de yodo Esos pacientes con patología tiroidea en donde hay contraindicación de yodo Hay que evitarlo Entonces tenemos una fruta con alto contenido proteico, alto contenido de vitamina C Que se caracteriza por su potencial antioxidante Inclusive hay estudios en el manejo de terapias anti cáncer Todos esos pacientes existen en tratamiento oncológico Podemos consumir la fruta o hacer una infusión o una decocción de sus hojas ¿Cierto? Junto a las frutas Vemos aquí una flor característica de esta deliciosa fruta Entonces ya saben Fruta que aparte de ser deliciosa es muy medicinal Nos vemos en el próximo video Chao, chao